Estoy aburrido. Sí. Quiero regresar a los Estados Unidos. Yo también. ¿Qué quieres hacer en este momento? Quiero ir al cine con mi novia. Oh, sí, me gusta ir al cine. Yo también. También me gusta nadar en la piscina. Oh, yo no, pero, me gusta jugar fútbol americano. Oh, ¿te gusta jugar fútbol? Yo no, pero, me gusta jugar baloncesto. Oh, me gusta pintar y dibujar. Yo no, pero, me gusta llevar vestidos y maquillaje. Oh.